Muy buenas tardes, acá estamos una vez más con Acá No Se Rinde Nadie, el programa del Pensamiento Nacional, la trinchera del Pensamiento Nacional por Radio 4 de Junio, por cadena imperial de emisoras en gran parte del país, compartiendo ya la tarde de este viernes que está soleada en Buenos Aires, con alguna nubecita tenue que hace que el sol se parezca un poquitito más a la resolana que otra cosa, pero linda carne, agradable. Yo encendí o intenté encender el monitor acá en la radio y no arrancó, así que ahora vamos a darle fuerte al control remoto, así podemos ver la temperatura y los datos del tiempo. Estamos en vivo, 16.08 en todo el país, estamos hasta las 17, pensando un poquito la realidad argentina, la historia también, hoy será la historia un poquito más protagonista que en otros programas, pero también un poco intentando desmadejar esta situación argentina que bastante conflictiva es, sin duda alguna. Estamos, Juan Solito, de la operación técnica y puesta en el aire, la producción de Lala Rosay que hizo San Amanes, la idea, conducción y producción general de quien les habla de Juan Imperial, que como siempre está acompañado en la tarde, en la conducción de este programa, me acompaña Carlitos Oliver, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Carlitos? ¿Qué tal? Bien. Viendo que parece que entramos en primavera. Sí, hoy es una tarde más de primavera que de otra cosa, ¿no? 18 grados y pico así hace un rato. Sí, ahora estamos tratando de ver acá en el monitor qué temperatura hace, pero sí, la verdad que está muy agradable, hoy está para colgar la bufana, 17 de 5 a esta hora, ahí está, 17 de 5. Bueno, y hoy con un tema histórico, pero que sacaron a la palestra hace poco tiempo, nos encontramos con una nota que le hacían a un muchacho que está devenido filósofo, ¿no? Seudo. Sí, un pseudo filósofo. Bueno, vamos a estar desgranando eso y algunas otras cuestiones, porque hoy nuestro invitado hacía rato que lo quería tener y fundamentalmente quiero charlar varias cositas con él. Pero no quiero dejar de decir las vías de comunicación, estamos por la página Facebook. Acá no se rinde nadie, ahí nos escriben, dale click en me gusta, nos escriben por bandeja privada o en el muro de la página. Y también estamos conectados a través de la aplicación y los dispositivos móviles. Desde cualquier dispositivo móvil te podés conectar con Radio 4 de Junio, descargas la aplicación gratis y nos escuchás a través del celular y mientras nos escuchás, sin interrumpir el audio, podés enviarnos mensaje desde el menú enviar mensaje, que está arriba de todo en la transmisión de la aplicación. Así que, bueno, esperamos el mensaje de ustedes y por supuesto que nos acompañen en esta tarde. Bueno, decíamos que teníamos un invitado muy especial, porque lo estábamos charlando recién aquí con Carlitos. Nosotros tenemos en la Argentina varios personajes siniestros, algunos de ellos son muy emblemáticos, como Fernando Iglesias y algunos tantos más. Parece un desfile, ¿se acuerda del Contra? No, el Contra no. Aníbal cuando le decía a Cuchuflito va a salir el bobero y te va a llevar. Bueno, si sale el bobero a muchos de estos se lo llevan. Es un estúpido insignia que es este muchacho Andajasi, que una vuelta yo lo vi en un programa de televisión en Intratables, como llegó a emocionarse hasta las lágrimas. Estaba la hija de Ilía allí, se llegó a emocionar hasta las lágrimas y le contaba a la gente que Ilía atendía en su consultorio, ponía una palangana como para que la gente deje a voluntad. Y la hija cuando lo consultó a la hija le dijo, no, no, mi papá nunca tuvo una palangana, nunca hizo eso. Se lo dijo delante de todo, o sea, quedó como un estúpido muy importante, delante de las cámaras. Pero insiste este muchacho y planteó la vez pasada, en una nota que le hicieron, una cuestión que tiene que ver con una niña que fue criada por Juan Manuel de Rosas, que la tuvo desde los seis años, que Juan Manuel de Rosas la termina encerrando en un sótano, termina abusando de ella y tiene la friolera de seis hijos con esta chica, con esta víctima de abuso de Juan Manuel de Rosas. Esto lo decía Arnajasí, que además no solamente lo dijo, sino que lo dejó plasmado en un libro, en un libro escrito a modo de novela. Así que bueno, había que consultar esto. ¿Con quién? Con un experto en la historia de Juan Manuel de Rosas, de la historia federal y demás, hombre del revisionismo histórico y del pensamiento federal. Y lo tenemos en línea. Leonardo Castanillo, Juan Imperial, Carlos Oliver, nos saludamos por Radio 4 de Junio. ¿Cómo le va? Muy bien, Férez. Saludos a todos. Bueno, bien, acá tratando de entender determinadas cosas que pasan, ¿no? Porque además no sucede en un diario barrial o en una radio comunitaria. Esto es dicho por un personaje que está en los mejores medios, ¿no? Y en las pantallas más vistas, en los micrófonos más oídos, en fin. Dijo esta barbaridad. ¿Qué le surge a usted reflexionar después de escuchar algo así? Mirá, bueno, en principio digo que me gusta hablar poco de mí mismo y nada de los demás, pero yo escuché así un reportaje que le han hecho y eso está, es un reportaje en realidad sobre un libro sobre las mujeres de los próceres, etcétera, pero digamos, debería ser una especie de farándula de la historia, ¿no? La vida sexual y el próceres. Bueno, ya habla de San Martín, que la mujer tenía 15 años cuando se casó, la verdad que no sé, yo no leí el libro por una razón muy sencilla. No me gustan los libros de ciencia ficción o de mitología, ¿no? Y mucho menos cuando involucran a personajes de la historia con cosas que no son ciertas. Él mismo, el mismo autor, reconoce que es una novela, que es un novelado. Bueno, ya a mí las novelas de ciencia ficción no me atraen. Ahora, si querés que puedo, por eso no lo leí. Por otro lado, es como dijo un historiador muy conocido que dice que este muchacho siempre tiene esa actitud, pide una cosa agresiva para que le contesten. Entonces, después él contesta en forma defectiva o irónica, total, después no hay derecho a réplica. Entonces se queda con la última palabra. Por eso, yo más que contestarle a él, si querés, te puedo resumir quién era Eugenia Castro. Sí, por supuesto. Bueno, Eugenia Castro era hija huérfana de un comandante que se llamaba Juan Gregorio Castro, que cuando quedó huérfana la tomó una familia conocida de acá de Buenos Aires y ella se quejó ante Rosas de que la trataban mal. Entonces, Rosa la tomó como adoptiva y la llevó a vivir a Palermo. Y ahí era amiga de Manuelita Rosa, de Juanita Sosa, que era una amiga de Manuelita. Y a su vez, cuando Encarnación Escura, la mujer de Rosa cayó enferma, Eugenia Castro la hacía de dama de compañía de Encarnación Escura. Bueno, y después que muere, Encarnación Escura al tiempo, Rosas la tuvo de concubina, digamos, ¿no? Y no dio a publicidad ese concubinato, porque, ¿qué hubiera pasado? Si le hubiera dado a conocer, a unitario le hubiera dicho, sí, tiene una concubina y se florea con la concubina. Como no lo hizo, entonces, ah, la tenía escondida, patapín, patapá. ¿Viste? Buscan cualquier excusa para denigrarlo, digamos. Claro, claro. La cuestión que Rosa, con esta mujer, con Eugenia Castro, tuvo cinco hijos. Los hijos le llamaban, estaba Nicanora, Ángela o Angelita, o si no, el soldadito, le decía a Rosas cariñosamente. Después otra, Justina, Joaquín y Adrián. Esos eran los cinco hijos. Cuando Rosas lo derrocan a Rosas, que se va al exilio, Eugenia Castro no la quiso acompañar, no lo quiso acompañar. Incluso él en una carta se lo recrimina, le dice, cuando yo te quise traer conmigo, no quisiste venir y ahora no tengo dinero para traerte. Inclusive, ella, Rosas, sobre todo con Canora y con el soldadito, tuvo acá muy buena relación, jugaba con ella, etc. Y cuando estuvo exiliado, se escribía. Inclusive, en una carta que le escribe el soldadito, Rosa le manda 100 pesos, o sea, 100 libras de perlina, que dice que no le puede mandar más porque no tiene, porque estaba pobre. La chica, el soldadito, le escribe, le manda un pañuelo de regalo y le dice, nos hemos enterado que estás casado con una mujer rica de Inglaterra. Y Rosa le dice, el pañuelo que me regalaste lo uso con mucho cariño siempre. Dice, con respecto a que me casé, no es cierto, dice, porque yo no quiero casarme con una mujer rica. Y además, él era pobre, ¿no? Dice, así que ya ves que se han engañado. Ese es más o menos el resumen de la historia de Eugenia Castro con Rosa. Lo que pasa es que la han usado, o la quieren usar, para denostar a Rosa. Lo mismo que hicieron con Camila Orman, o que dijeron que quiso vender las Malvinas. Que son todas tergiversaciones de la historia. Que yo, si querés, de cualquiera de esos dos temas, te puedo decir también lo que pasó. Por supuesto, claro. Sí, 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 porque la idea, más que contestar la andaja, así que a mí me parece un estúpido con el cual no hay que ni siquiera sentarse a discutir dos minutos, pero sí, esto lo dijo en grandes medios. Entonces, alguien tiene que salir a contar la otra mirada, ¿no? Porque si no queda como que el tipo abusa de una chica, tiene seis hijos, encima que ni siquiera eran seis, son cinco, y que es denunciado por sus hijos. O sea, queda todo en los grandes medios y es un desastre, ¿no? Claro, pero imagínate que en esos grandes medios, lo que yo pueda decir de Eugenia Castro, imagínate, ni me van a... No, ni los ya... Ni me van a nombrar, es decir, es decir... Y si en algún momento alguien se siente ofendido por lo que yo diría, me va a basurear, digamos, públicamente sin que yo pueda tomar derecho a réplica. Así que me parece que darle prensa de bus, porque se sope. No, seguro, seguro. Yo creo que hay una mala intención ahí y que es un diálogo, no es un diálogo, o es una controversia que no... la verdad que no me interesa mucho participar, ¿no? Perfecto. Yo tengo la idea, yo sé lo que pasó, eso está documentado, le puedo dar inclusive las fuentes. Eso está dicho, por ejemplo, lo dijo Ibarburen, Carlos Ibarburen, en su libro Juan Manuel de Rosa, su vida, su drama y su tiempo, lo dijo Rafael Calzada en 50 años de América, que es una autobiografía. O sea, está dicho en muchos lados. Bien, bien, bien. Y lo mismo lo de las Malvinas, que si querés te lo puedo referir rápidamente, no sé el tiempo que tenés vos en el programa. Tenemos hasta las 17 todo el tiempo, así que puedes placerse tranquilo, Leonardo. Bueno, lo de las Malvinas, los unitarios siempre decían, sí, porque Rosa quiso vender las Malvinas o reganarle las Malvinas a los ingleses, y además no hizo nada por recuperarlas ni cuando las tomaron. Cuando tomaron las Malvinas, Rosa no estaba en el gobierno, fue entre el primero y el segundo gobierno, él estaba en la campaña del desierto. De mal podía Rosa tratar de recuperarlas porque no tenía ni armada, porque la armada que tenía la confederación, la habían vendido los unitarios para pagar el imprésito Bari, las cuotas del imprésito Bari, ni siquiera tenía armas para tomar, no iban a ir a caballo a tomar las Malvinas. En la legislatura todos los años reclamaban en los derechos sobre las Malvinas, incluso en la prensa. Ahora, ¿qué pasó? El encargado de Relaciones Argentinos en Londres era Moreno, no Mariano Moreno, sino Manuel Moreno, el hermano. Entonces Rosa le dijo, mire, usted ofrézcale como cosa suya que nosotros estamos dispuestos a venderle a las Malvinas. Entonces, si ellos aceptan comprarla, que están reconociendo que es nuestra. Entonces después de la legislatura, no aprueba la venta, pero que afirme la demostración de que las Malvinas son nuestras. Por supuesto que los ingleses que tienen siglos y siglos de diplomacia y de pirata no aceptaron. Pero usan eso como caballito de batalla. Sí, le quiso regalar a Malvinas, le quiso regalar a la Patagonia. Incluso hay un diplomático inglés, dice, sí, Rosa ofreció alquilar la Patagonia, pero yo sé que la Cancillería, los ingleses no aceptaron, ni el mismo inglés, lo dice. Lo aceptaron porque, claro, va a quedar demostrado que la Patagonia antes pertenece a la Argentina. Eso está dicho, es únicamente. Y con respecto, por ejemplo, a Camila Gorman, también dicen, sí, porque Rosa la fusiló a Camila Gorman, que estaba embarazada. Por empezar, no hay ningún documento que diga que haya estado embarazada. No hay ninguna demostración. En segundo lugar, Camila Gorman, era una hija de Gorman, que era una familia muy reconocida en Buenos Aires. Empieza a andar con, a salir, digamos, con un clérigo, que se llamaba Gutiérrez. Hasta que por ahí se fugan, digamos. Este clérigo, este se va con Camila Gorman. Que incluso algunos dijeron que la misma iglesia lo acusó a este Gutiérrez de haber llevado alguna joya. Eso no está muy claro. La cuestión que, bueno, desaparecen. La prensa, digamos, unitaria, dice que eso empieza a fogonear la cuestión, que era un caso típico de las aberrantes costumbres que rodeaban a Rosas. Dice que ha llegado a tal extremo, dice que la corrupción de las costumbres del Calígula, del Plata, le decían en la prensa. Dice que los impíos y sacríricos sacerdotes de Buenos Aires, dice, huyen con las niñas de la mejor sociedad. Y toda una serie de cosas. Dice, estas monstruosidades y le seguían dando leña al asunto. Incluso el clero exigía que tome alguna medida. Los padres de Camila Orman le dijeron que la, digamos, que la detengan. Este, incluso la prensa decía que en Palermo dice, se habla del delito como una cosa divertida. Dice, la policía aparenta buscar a los prófugos. Este, entonces, le metieron leña al fuego. ¿En qué terminó? Camila Orman y el cura que ha venido entre ríos. Se habían establecido en un pueblo y no hay en forma media anónima, digamos. Hasta que un cura irlandés que se llamaba Michael Diamond lo denuncia. Entonces, bueno, la policía los toma y los trae a Buenos Aires. Bueno, qué sé yo, María Josefa Escurra, por ejemplo, que era la cuñada de Rosas o incluso Manuelita, pensaba que lo iban a llevar a un alojamiento de huérfano, de una casa de huérfano, de un asilo, digamos. Le preparan incluso dormitorios, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Le sigue, la prensa le sigue dando leña, metiendo leña al fuego. Por ejemplo, Valentina Alcina en el diario Comercio del Plata exige un ejemplar castigo para terminar con la corrupción reinante, etcétera, etcétera. dice, dice, hay pena, se preguntaba, ¿no? Dice, hay en la tierra castigo bastante severo para el hombre que posee así con una mujer, dice, que la deshonra, siendo una mujer de la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué termina? Rosa le hace hacer un juicio sobre el caso a Darmacio Bélezara, que es nada menos el autor del Código Civil, y a Lorenzo Torres. Y ellos, de acuerdo a su, a la ley de la época, decretan que le corresponde la pena máxima a los dos, a la cura y a la camisa. Entonces, este, Rosa, que no le esquivaba a firmar lo que había que firmar, no, no se escondía, no tiraba la piedra y escondía la mano, le pide, pide, hace ejecutar la sentencia que tenía. Y entonces lo pusieron, lo pusieron acá en tantos lugares. Entonces, ahí, salió la prensa en la historia, sí, que el sanguinario de Rosa, que Camila estaba embarazada, todas mentiras, no tiene nada que ver con eso. Los mismos que pedían la pena máxima. Inclusive, después del exilio, le preguntan a Rosa sobre el caso y él da esas explicaciones, más o menos, lo que yo dije. Claro. Y incluso dice que durante su gobierno, que él presidió con el gobierno de Buenos Aires con la suma del poder, dice, goberné según mi conciencia, soy el único responsable de todos mis actos, de mis hechos buenos como de los malos, de mis errores y de mis aciertos. Eso es lo que dice Rosa. Incluso se lo dice en una carta a Federico Terrero, 1867. Entonces, pero, por eso, pero los unitarios, este, con tal de, de hablar mal de Rosa, la tiene con Camila Gorman, la tiene que decir Eugenia Castro, que decir la Malvinas, son mentiras, son más, sergiversan la historia. Leonardo, que es Leonardo Castañino que está hablando con nosotros, los mismos que, que pedían la cabeza de Camilo Gorman y del cura Gutiérrez, este, terminan, eh, hablando pestes de la decisión de fusilarlo. Claro, claro, primero, que si lo fusilan, que si no le hace nada, es un, es un sáfrapa que, que promueve la perversión. Ahora, si lo fusilan, porque del estar que la condena a muerte, ah, es un sanguinario, ¿viste? No hay nada que le venga bien, yo no me acuerdo. Claro, claro, claro. Leonardo, ¿qué, qué de, de, de todo lo bueno que, que tuvo Rosas es lo más destacable, eh, según su, su visión de, de, de un hombre que, que lleva años estudiando esta cuestión? Sí, para mí, lo más destacable fue la defensa del territorio, este, la defensa del honor, del honor y la soberanía, el mismo, eh, vos fíjate que peleó. Durante todo el gobierno de Rosas, no hubo nunca, no hubo un día que no hubiera una revuelta, un, un levantamiento, un, un, un bocote o algo. Peleó contra los unitarios, peleó contra Santa Cruz, que, de, de, de la Confederación Perono-Boliviana, que en combinación con los unitarios de Montevideo, querían separar la Mesopotamia y separar Santa Cucuy y dártelo a la Confederación Perono-Boliviana. Peleó a su vez contra los franceses, después contra los anglo-franceses, y nunca perdió un metro cuadrado de territorio, incluso deja el honor salvado, porque, por ejemplo, cuando pelearon contra los anglo-franceses, hizo devolver todo lo que le habían sacado, las naves, saludar al pabellón nacional con, con 20 cañonazos, entonces, para mí, es la defensa de la soberanía, a tal punto que San Martín se lo agradece y le dice que para él fue una lucha, dice, más grande aún, dice San Martín, que las luchas de la independencia, lo reconoce San Martín, se lo reconoce por correspondencia, y le dona el sable, sable del libertador, San Martín se lo dona a Arroz. Totalmente. Que ahí, por ejemplo, inventan otra mentira, porque, otra mentira que hasta ahora yo se lo he escuchado decir hasta algunos funcionarios por televisión, que dicen, sí, Rosas, dice, fue, le donó a Solano López, porque, porque en la guerra de Paraguay, Alberti estaba en contra de la guerra de Paraguay, y Rosas también, Rosas estaba exiliado, y Rosas estaba a favor de lo que estaba actuando Francisco Solano López, entonces le dona su sable. Entonces, hay muchos unos unitarios y algunos funcionarios equivocados que no envían a dar nombres para que no tengan política, y decir, porque San Martín le donó a Solano López, no, a Rosas le donó a Solano López el sable que le había donado San Martín. No, lo que le donó a Rosas fue el sable de él, que lo llamaba el sable de la diplomacia, o de la soberanía, no me acuerdo. En cambio, el otro le había donado el sable del libertador a Rosas, y Rosas lo conservó. Un santo es así que cuando murió, arriba del cajón de Rosas iba el sable de San Martín. Y después la hija, a través de Terrero, se lo donó al Estado Nacional, le mandó el sable que le había donado San Martín. En cambio, el sable que Rosas le donó a Solano López, le legó en el testamento, Solano López fue otro. La confusión viene porque Rosa en el testamento pone, así como el libertador me dio su sable de la libertad, yo a su vez le doy a Solano López mi sable de la soberanía, pero mi sable sable de él. Claro. No es que me dé el sable. Leonardo... No sé si queda claro. Sí, clarísimo. Leonardo, se recuerda mucho más a la batalla... Ay, se me fue ahora el nombre. Ojo, ojo, no me hagas preguntas difíciles. No, no. Se recuerda mucho más a la batalla, a la primera batalla, y no se recuerda tanto a la batalla del 4 de junio que es la batalla de Punta Quebracho que es donde finalmente la flota anglo-sajona perdón, la anglo-francesa sucumbe ante las fuerzas de Rosas. ¿Por qué pasa así? ¿Por qué se recuerda tanto la otra batalla de la pucha que ahora se me fue el nombre? La devuelta obligada. La devuelta obligada, exactamente, ahí está. Bueno, la devuelta obligada, bueno, se conoce mucho, se nombró mucho una porque fue el primer choque que hubo, fuerte, digamos, ¿no? Este, Rosa había puesto cadena en el río, lo rompieron, murieron, estuvieron peleando todo el día, al final lo vencieron, le quemaron algunas naves, murieron muchos, este, mucha gente, incluso del Regimiento Patricio, este, y la flota pasó, pero pasó, y estuvo, tardó casi un año en volver, y, y mientras tanto, la, 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 la confederación lo siguió acosando desde el río con, con, con artillería volante y todo, entonces, por ejemplo, los bombardearon en Quebracho, en, 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 en Paso de la Angostura, en Quebracho, en San Lorenzo, este, este, por eso se conoce más, y aparte, se, un poco se conoce porque, primero, en la historia medio trató de ocultarla, la batalla de, este, de, como es, de vuelta obligada, de vuelta obligada, ahora, ¿qué pasó? en la, en, en la década del 60, más o menos, hubo una, alguna agrupación nacionalista que se llamaba Tacuara, no sé si. Sí, claro, por supuesto. Yo era, era chico, incluso, este, entonces, ellos empezaron a sacar a flote, digamos, a sacar a, decía, ponían unos carteles que creo que decía, vuelta de obligado es soberanía, o vuelta de obligado es patria, que había gente que ni sabía, ¿qué es vuelta de obligado? Entonces, fueron, fueron los que empezaron, digamos, a darle manija, digamos, a la vuelta obligado, y terminó nombrando, terminó, 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 este, nombrando el día, ese 20 de noviembre, como el día de la soberanía, por eso que se conoce más. Y fue una batalla importante. Sí, pero en sí, la victoria, la victoria se da en punta quebracho. ¿Cómo, cómo? Que la victoria final se da en punta quebracho. Se da, no creo que, o sea, es que no te entiendo bien la pregunta. Digo, digo que la, la batalla final se da en punta quebracho. Sí, sí, en quebracho. En realidad, en quebracho también, o sea, se termina pasando, este, pero, después empiezan las negociaciones y, y terminan, este, aceptándole todas las condiciones de Rosas, Sí, exactamente, que le hacen retiro, no les a la bandera argentina y demás. Claro. Además, Leonardo, de, de un, de un hombre que tuvo que batallar, como bien lo comentaba usted, este, durante todo su gobierno, que prácticamente no, no le dieron tregua ni descanso, este, con los levantamientos y, y las conspiraciones permanentes, Rosas, siempre mostró una gran capacidad de negociación, porque, mientras algunos tuvieron que arrasar a los indios, él tenía una gran llegada a, a, a los mismos, y además tenía siempre la disponibilidad de armar una mesa de diálogo con ellos, y, y tratar de, de, de persuadirlos de que, de que no entran en el, en la pillería, en el robo y demás, ¿no? Los tenía controlados, pero desde la persuasión. Y claro, bueno, Rosas, eh, para nombrarte los anglo-franceses de nuevo, este, yo no me acuerdo si fue un anglo-francese o un anglo-francese, que él dijo, a este, a este le gana la guerra con una, una regma de papel, este, y con respecto a los indios, Rosas negociaba con los indios, y al que no cumplía, por supuesto, era, era muy rígido, ¿no? Pero, incluso, tenía peones, que eran indios Pampa, este, él, él escribió un diccionario de la lengua Pampa, hablaba perfectamente el Pampa, y discutía, se juntaba con los indios y discutía, cosas inclusive, por ejemplo, los vacunó, fue el primero que empezó a vacunar a los indios, este, incluso los indios decían, Catriel decía, el, el cacique rubio por Rosas, dice, es muy bueno, dice, nunca nos defraudó, dice, nos regala, nos regala yeguas, dice, lo que sigue es medio loco, dice, porque, nos regala yeguas cuando nos dejamos tajear el brazo, que claro, lo estaban, lo estaban vacunando, entonces, no hay creza que habrá, que le tenían la vacuna, la vez es que, inclusive, fíjate que durante la época de Rosas, no hubo más, este, no hubo más viruela, después de que los actores Rosas dejaron de vacunar, y hubo unos brotes de viruela, que los indios caían en una mosca, este, por eso, él negoció con los indios, en realidad, él, Rosas lo que corría, lo que corrió, digamos, eran a los araucanos, que los araucanos, habían invadido, habían cruzado la cordillera, habían casi exterminado a los tebúiches, a los pampas lo habían corrido, entonces, la campaña del desierto que hizo Rosas, llevaba mucha tropa, que eran indios, que estaban a favor de él. Claro, 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 este, hay una anécdota que usted cuenta, Leonardo, que es Leonardo Castanino, que está charlando con nosotros en vivo, 1638, aquí por, por acá no se rinde nadie, hay una anécdota muy linda, me parece que se la leía usted en Gaceta Federal, este, y si no, no, bueno, hablaremos de otra cosa, pero creo que es, la de, está con Mancilla charlando, y ve que le están robando, y a ese, y a ese muchacho que lo ve, este, robándole ganado, creo, este, lo termina, lo termina teniendo como un, como un protegido, puede ser? Ah, pero no, no estaba con Urquiza. No, con Mancilla. Sí, que tampoco Mancilla, ahora no, en este momento no recuerdo el nombre, pero estaban, esto lo cuenta el, el que estaba con él, que no, no recuerdo el nombre. Para mí era Lucio Mancilla. No, bueno, estaban conversando, y Rosa ve una polvarera, y dice, ya vengo, entonces agarró el caballo, y, y él se dio cuenta que había un, alguien que había robado, había robado, y había cuero, porque antes lo que más valía era el cuero, entonces mataban una vaca, o dos, tres vacas, le sacaban el cuero, y se lo llevaban. entonces llevaban los cueros atados en la raza, entonces iba levantando tierra, entonces él se dio cuenta, los cuelos, el tipo, el paisano, soltó los cueros y disparó, y Rosa lo alcanzó, el caballo, entonces, incluso le dijo, mire, ve a paisano, y dice, para robar hay que andar mejor montado, entonces lo hizo subir enancado, al caballo de él, porque Rosa le había aburrido el caballo, y lo quebró, no sé qué, entonces lo hizo subir enancado, y lo llevó a la casa, le hizo pegar un vasote, que eso lo tuvo encerrado, y después lo invitó a tomar a mate, con el visitante de Rosa y él, entonces le preguntó, por qué había robado, y dice que para darle de comer a los hijos, entonces Rosa le dice, mire, yo lo voy a hacer socio mío, y se le voy a dar un lugar donde establecer, se le voy a dar unos animales, y vamos a trabajar a media, y así fue, es por eso, Rosa era muy rígido, pero tenía la justicia bien clara, claro que sí, 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 esa anécdota cuando la leía, la verdad que me conmovió muchísimo esa historia, Leonardo, ¿por qué termina sus días rosas en Southampton, en Inglaterra, después de haberle torcido el brazo tantas veces a los ingleses? Eso es algo que también los antirrocistas lo han usado para pegarle, Bueno, lo que pasa es que en esa época, bueno, por empezar los ingleses, él con los ingleses luchó, pero de frente, digamos, ¿no? y los ingleses a los que no respetan es a los traidores, o al enemigo, al que se vende, que se ve como dicen, Roma no paga traidores, y los ingleses tampoco, ahora al que se vea que pelea contra ellos, se enfrenta a ellos, este, lealmente, digamos, lo respetan, y, y rosas, este, se exilia, se refugia en el consulado inglés, ¿por qué? porque no, él no tenía por qué entregarse, vos fijate que Chilaver se entregó, se quedó sin bala, y se entregó, y Urquiza lo hizo fusilar por la espalda, y fusiló a 900 personas al otro día, a 900 soldados de oficiales y suboficiales, después de Casero, el otro día de Casero, ahora, ¿por qué se exilia en Inglaterra? que en ese momento, por empezar, él se, 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 se entregó en el consulado inglés, pero además Inglaterra, el único país más o menos estable, porque en esa época de, Europa estaba medio convulsionada, vos fijate que, por ejemplo, San Martín, este, estaba viviendo a Burón-sur-Mer, que quedaba, o sea, se trasladó ahí a la costa francesa, en el medio, como, pero, no sé, por las dudas me cruzo, cruzo el canal de la mancha, porque era el único país estable que había, yo creo que, deja las bases para, para que, para el surgimiento, movimiento nacional, es Rosas, es San Martín, o ninguno de los dos, o se va formando solo ese movimiento nacional, ¿y quién, quién deja formado el, para que se arme la nación, decís vos? No, yo digo, el movimiento nacional, el movimiento del pensamiento nacional, eh, lo forma San Martín, lo forma Rosas, lo forman entre los dos, o no, o no tiene nada que ver ninguno de los dos, y ese movimiento nacional, esa, esa cuestión federal, esa cuestión nacionalista, se va formando sola. Y no, para mí, yo en el libro ese, soy federal, que hablo de Artías, Rosas y Francia, eh, lo digo, los federales, lo unitario era la clase, digamos, los doctores, los admiradores de la revolución francesa, masones, en general ateos, los ciudadanos, nosotros somos ciudadanos del mundo, decía Albert, ¿y qué importa la nacionalidad? En cambio, Rosas, los federales en general, eran los que defendían la patria, la tradición, el españolismo, la religión, si vos ves, por ejemplo, Kirula decía religión o muerte, Rosas decía la santa federación, estaban en contra de la masonería, eh, entonces, ellos fueron los que defendían la nación, lo que, lo que, y Rosas, por ejemplo, hizo el pacto federal de mil ocho treinta y uno, que lo unió, este, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, e invitaba a las otras provincias, a medida que se iban organizando, a que se abriera el pacto federal, eso es probablemente, para mí, el inicio de la, de la confederación argentina, algunos dicen, sí, este, eh, Urquiza, los acuerrosas, para, para, este, formar la, la, para constituir la nación, pero eso es un cuento, si al otro día de casera, estaban todos peleados entre ellos, a Urquiza, después lo combatió, Mitre, con Mitre dos, dos batallas tuvieron, en Pabón y en Cepeda, Sarmiento dijo, Urquiza, dice, para Urquiza, la Urca o Soltamco, este, hasta estuvo, hasta estuvo dividida la provincia de Buenos Aires, es para el resto de la confederación, entonces, ¿de qué organización nacional me habla Urquiza? Urquiza, el otro día estaban todos peleados, Urquiza, lo usaron, y él al otro día se dio cuenta que lo habían usado, él se peleó, eso fue lo que pasó. Totalmente, este, hay otra anécdota muy linda, ya que lo nombra Urquiza, de, de Rosas con Urquiza, en el, cómo Urquiza trata a la mamá de Rosas, que la humilla, la hace barrer a una plaza, si no me equivoco, y después cuando Rosas, este, tiene la, la oportunidad de, de, de hacer lo mismo con la mujer y los hijos de Urquiza, no solamente no lo hace, sino que lo hace acompañar por su custodia personal, hasta, hasta la frontera, con Bolivia, esto fue así, ¿no? No, a la que le hace barrer la plaza, era, fue con, con, con Facundo Quiroga, me parece, no con la madre de Rosas. Ah, la mamá, la mamá de Quiroga. Sí, con la madre de Quiroga. De Quiroga. De Quiroga. Y después, y después, hacen acompañar a su, a su familia, hasta la frontera con Bolivia, para, este, para, digamos, en contrapartida a todo ese maltrato que había hecho Urquiza, para comer. Claro, porque, claro, porque hablan de que los federales eran sanglinarios, que eran barbas, son mentiras, en realidad, le dicen, le decían los salvajes unitarios, porque precisamente eran, fueron los que, los que empezaron con el cepo colombiano. Uh-huh. Este, y si vos lees, por ejemplo, vos, vos fijate que en la época de Rosas, eh, Riviera Indarte, que además, era, era lo peor que había, el mismo Vicente Fidel López, que, que era, unitario, historiador unitario, dice que, dice, Riviera Indarte era de lo peor que había, dice, siempre formando intriga entre los compañeros del colegio, porque habían sido compañeros del colegio, dice, y entre los profesores, dice, nosotros lo corríamos hasta el río, a pedradas, dice, el Vicente Fidel López, pero ahora, este Riviera Indarte, que estaba, era, rosista, porque incluso fue, el que hizo el himno a Rosa, después robó un cali de una iglesia, y lo acusaron, y, quiso que Rosa lo defiende, Rosa, no lo defendió, entonces, se, se exigió en, en Montevideo, y empezó a hablar mal de Rosa, hizo el libro, ese, las tablas de sangre, que le pagaban un peniche por cada muerto que ponía, y logró poner, en toda la, el periodo de Rosa, que fueron 20 años, 386 muertos, ¿no? Claro. Bueno, durante el periodo de Mitre y Sarmiento, hubo como 7.000 fusilados, claro. Ahora, eso no se sabe, viste, Mitre es el civilizado, y Rosa era el sanguinario. Totalmente, le quiero preguntar, Leonardo, porque recién se deslizó el nombre, y porque también tiene que ver con toda esta historia, que estamos repasando hoy en Acá no se rinde nadie, sobre Artigas, si realmente él quiso, independizar al Uruguay, o si la idea de él, era totalmente distinta, lo que pasó. No, Urquiza decía, yo soy argentino, nacido en la banda oriental, cuando hubo la Revolución de Mayo, Artigas, que era blandengue español, hace desertor y viene a Buenos Aires, le ofrece a la Junta de Buenos Aires llevar la libertad, la bandera de libertad a Montevideo, Montevideo estaba gobernado, estaba de lío, se produce el levantamiento, de lo que se conoce como grito de ascencio, de la campaña oriental, y sitia en Montevideo, pero ahí los porteños se sienten, ven que Artigas crecía, digamos que tenía una figura preponderante, entonces empiezan a negociar con los brasileños, y lo hacen, Artigas le dicen que rompa el sitio, y que se retire a la Mesopotamia, y le dan, toda la campaña oriental se la dan a de lío, o sea, le entregan la banda oriental, los uruguayos se van atrás de Artigas, lo que se llamó hace como la redota, que era el exilio del pueblo oriental, y Artigas se va a Entre Ríos, y después vuelven a cruzar, fundan un pueblo que se llamó Purificación, que está ahí al norte de Paysandú, y de ahí gobernaba lo que era la Liga de los Pueblos Libres, pero él no era que querían separarse de la Argentina, él siempre trató de congraciar, pero no, sube un enfrentamiento insoluble con Buenos Aires, ahora Artigas, vos fíjate, la Liga de los Pueblos Libres estaba formada por Uruguay, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Salta C y Córdoba, eran más que el resto de la República, y declaran la independencia, en 1815, en un pueblo que se llamaba Arroyo de la China, se conoce como el Congreso de Arroyo de la China, o el Congreso de Oriente, que es el actual pueblo de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, y en 1815 declaran la independencia, y mandan unos emisarios a Buenos Aires con copia, lo que se había resuelto, y los porteños los meten presos a los emisarios, y entonces, ahí se llaman al Congreso de Tucumán, en el Congreso de Tucumán, los pueblos libres no fueron, el único que fue de los pueblos libres fue Córdoba, pero los otros no concurrieron, así que así, así, o sea, en realidad, ha sido una guerra civil, nosotros hemos tenido una guerra civil desde 1810, en adelante. Claro, sin duda. ¿Que se extendió hasta cuándo, Leonardo? Y hasta hace un rato. Sí, hasta hace 10 minutos. Hasta hace 10 minutos. Leonardo, bueno, después de tanto repaso por la historia, y ya casi llegando al final del programa, me tienta a preguntarle cómo ve la, como historiador y como hombre que ha quemado sus años detrás de los libros, y estudiando, y repasando, y haciendo revisionismo, ¿cómo toma hoy el presente argentino? Sí, lo veo más o menos como un italiano y federal, es que te diga. Claro. No, lo veo más, yo no, no sé, la verdad que no, no creo ni en la penicilina, mirá. Está muy buena, es muy buena esa, es muy buena. Leonardo, antes de cederle la palabra, la pregunta final a Carlitos Oliver, que nos está acompañando, para el que está del otro lado, para el que siempre la historia de Rosas, y la historia de la Federación, siempre tienta mucho a querer conocerla, ¿cuáles son esos autores, además de usted, que lo recomiendo porque yo lo leo por internet, ¿cuáles son los otros autores, a los que hay que consultar para, para enterarse bien de estas cuestiones de Rosas, de Artigas, de San Martín, y de tantos próceres que, que tanto abrazamos con el afecto mayor? Bueno, para mí, o sea, un grande para mí fue, por ejemplo, Adolfo Saldía, que fue el primero, digamos, que empezó con, con el revisionismo, ¿no? Que, que era liberal, amigo de mí, Sarmiento, y escribió un libro sobre Rosas, y resultó siendo, se dio cuenta que, que Rosas era mejor de lo que le habían dicho, entonces, para mí, eh, el libro se llama Historia, el primero se llamó Rosas, pero, el libro se llama Historia de la Confederación Argentina, de Adolfo Saldía, que para mí es muy bueno, y después, bueno, hay muchos actores, por ejemplo, Ibarbura, en este, eh, Julio Irasusta, que escribió, ahí son ocho tomos, ¿viste? que se llama, Viva Política, de Juan Manuel de Rosas, a través de su correspondencia, después, bueno, acá hay Alves, Palacios, hay un montón de gente muy buena, ¿no? Tremendo, Palacios, tremendo, tremendo, qué, qué, qué hombre del pensamiento nacional tan destacado, eh, antes, una más, de mi parte, eh, ¿hubo un Mitre final, que se arrepiente de haber combatido a Rosas? ¿Mitre? Sí. No, Mitre, no, Mitre nunca se arrepintió de nada, porque él estaba por encima, era, era, era un egocéntrico enfermizo, lo que, lo que pasó, eh, con Mitre, lo que sí pasó, fue que en una visita que alguien le hizo, le dijo, este, y dice, ¿por qué tiene una, una estatuita de, un busto de Rosas? Entonces, Mitre le explicó, porque, la historia es así, Mitre trabajaba en la estancia de Gervasio Rosas, que era el hermano de Rosas, entonces, este, lo mandó, Gervasio lo mandó a, a llevar una correspondencia, y Mitre estaba por cruzar el río, y vio un paisano, a caballo, bien montado, que le dice, no, pide, no puse por ahí, porque, dice, ahí es peligroso, te va a ahogar, dice, ven y cruzá, y lo llevó un poco más arriba, y dice, cruzá por acá, entonces, cuando, cuando lo despidió, le dice, y ve, fíjate bien el lugar, para volver por el mismo lugar, dice, y le decíle a mi hermano, que no hacía imprudente, demandar a un chico, sin conocimiento, entonces, él, y te dio cuenta que era Rosa, que le había dicho eso, entonces, Rosa le salvó la vida, por eso que tenía el busto, ahí de, le debía la vida, le debía la vida a Juan Manuel de Rosa, le debía la vida, pero también le guardó rencor, porque después de ese episodio, Rosa se lo mandó al padre, lo mandó a Bartolomé, se lo mandó al padre, con una notita, que decía, acá le mando a este jovencito, que no sirve para nada, dice, porque, cada vez que vi una sombra, se le sentía a leer un libro, que bárbaro, que bárbaro, Leonardo, Carlos Oliver, le hace la pregunta, antes del final, si, tal, en realidad, no es una pregunta, sino que es, escuchándolo a usted, y a varios colegas suyos, es como que estuvimos, y estamos, rodeados de traidores, desde siempre, y sigue, lo que veo, es que, por unos pocos, o muchos dispersos, todavía seguimos en pie, si, vamos, vamos perdiendo, pero bueno, algunos seguimos luchando, pero es cierto, si, lo que pasa, que, no sé, yo lo que creo, a mí me preguntaba, cómo ve Argentina, Juan me preguntaba, cómo veía Argentina, y la veo degradada, viste, ve la sociedad degradada, no han, roto los valores, los, este, los valores culturales, este, de morales, la, la disciplina, en fin, cualquier cosa, tiene ahora, cualquier cosa, viste, el tango cambalache, estamos en el tango cambalache, tenemos la misma visión, si, totalmente, totalmente, es un cambalache, real, Leonardo, bueno, agradecerle, por esta hora, charlando con nosotros, por tantos datos históricos, y, la gente lo puede ubicar, en la Gaceta Federal, ¿no?, en internet, si, la Gaceta es, la Gaceta Federal, la Gaceta Federal, punto com, punto ar, o si no, la Gaceta, punto com, punto ar, lo mismo, es con Z, es con Z, la Gaceta, con Z, federal, punto com, punto ar, ahí está, Leonardo, gracias, si no, en el mail, en el mail mío, info, la Gaceta, punto com, punto ar, ahí está, info, arroba la Gaceta, con Z, punto com, punto ar, para contactarse con Leonardo Castañino, y seguir charlando de estas cuestiones de historia y demás, Leonardo, gracias, gracias por compartir la tarde con nosotros, no, gracias a ustedes, un gran gusto, un gran abrazo, bueno, un abrazo para ustedes, ahí estaba Leonardo Castañino, charlando con nosotros, y poniendo un poquitito de, de claridad sobre estos temas, ¿no?, de históricos, empezamos con, con, con la cuestión que, sí motivó la charla, que era esto que decía Andajasi, esta barbaridad, este, y vos sabés que me lo motivó, que un amigo mío, en su programa de radio, replicó lo que dijo Andajasi, entonces al otro día lo llamé, y le digo, pero cómo le das bola a semejante, perpento, este, repitiendo lo que dice este tipo, que es un mentiroso, este, y bueno, y me, me, me inspiró a llamarlo a Leonardo, y, bueno, charlar este tema, después, por supuesto, desarrollar todo el tema, parrosista, que es tan rico, y tan, tan profundo, ¿no? Sí, claro, me pasa que, bueno, hay mucha gente que no, no sabe nada, no, no, no conoce, y los jóvenes menos, no, y aparte, imaginate que, vos oís a un tipo, al que lo llaman filósofo, al que lo, a lo que lo llevan a conferencias, a presentar libros, y demás, que además está en medios importantes, la gente se queda con eso, y todo lo que dice ese sujeto, lo toma como subierto, como real, uy, mirá lo que dice este tipo, imagina uno, yo me pongo en el lugar, del que no sabe nada, y escucha eso, eso a la nada, es un montón, entonces dice, bueno, mirá lo que sabe este tipo, descubre que Rosas, este, y lo toma como cierto, y lo replica después, entonces, digo, no es tan, siempre digo lo mismo, no es tan complicado, tan dañino, que aparezca un andajasi, sino todos los que atrás, le creen a ese andajasi, lo que está diciendo, seguro, seguro, pero aparte, es una máquina de decir la realidad, no, pero lo de la palangana, con Ilias, fue tremendo, a mí me quedó, porque estaba viendo yo, justamente ese programa, de, de intratables, y cuando él, se llegó a, a mi edad de conamorarse, se llegó a emocionar, este, hasta las lágrimas, diciendo, estaba la hija de Ilias, y el tipo diciendo, que Ilias tenía una palangana, para que la gente, deje a voluntad, y la hija dijo, no, no, mi papá no tuvo, nunca una palangana, en el consultorio, un espanto, bueno, ese tipo, con la base de la mano, únicamente, claro, ponele, que se yo, y ponele, bueno, Carlito, a las 17, Andrés Sereno, este, en Argentina, nos estamos yendo, nos vamos ya, este, porque, disfrutar de lo que queda del día, que lindo, está la tarde, y nosotros, tenemos que quedar acá, más, por lo menos yo, las chicas que vienen a hablar, de la problemática de la artritis, perfecto, como siempre, en la radio del Mundial de Rugby, y en la radio de los Panamericanos, de Lima, 2019, vamos a estar con cobertura, este, directa, de Radio 4 de Junio, allí, con enviados especiales, que ya están, ya están acreditados, hay que escuchar, todo el día, las 4 de Junio, a las 0.30, esta noche, venimos con la madrugada, el domingo, a las 9 de la mañana, con Nilsita Mesa, lo mejor del chamamé, como siempre, la cita de cada fin de semana, nos vamos, nosotros con Acá No Se Rinde Nadie, volvemos en 7 días, Carlito, ¿sabés por qué, no? Sí, a ver, porque acá, 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 no se rinde nadie, chau, hasta la semana próxima, gracias por acompañarnos. Las 24 horas, todos los días del año, escuchá www.radio4dejunio.com